Año 2000 en el torneo de Sarajevo y se enfrentan con Blancas, el gran maestro de Armenia, Sergei Mouzesian, y con Negras, el gran maestro de Rusia, número uno del ranking mundial y además campeón del mundo, Garry Kasparov, apodado como el ogro de Bakú. Y comentarte que esta partida tiene una historia bien picante. Sucede que Sergei Mouzesian estaba bastante molesto con Garry Kasparov desde que este último empleó el término turistas para los no miembros de la élite que podían ser campeones del mundo bajo el revolucionario método por eliminatorias cortas instaurado por la FIDE. Así es que imagínate, esta partida ya inicia con una tremenda tensión. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 7 cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no esperes más y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Sergei Mouzesian con e4, responde Garry Kasparov c5, defensa siciliana. Prosigue el juego con caballo f3, d6, d4, cxd4, caballo xd4, caballo f6, caballo c3, a6. Y tenemos la famada variante Neidorf en la defensa siciliana, variante que sabemos es la favorita de Garry Kasparov. Quizás es él el más grande especialista en la Neidorf. Esto plantea desde ya que las negras juegan a ganar la partida. Sigue el juego con alfil e3, e6, y Kasparov opta por este el enfoque Schöbeningen para jugar con negras. Esto porque la Neidorf pura es en realidad con e5, jugando intencionalmente con un peón retrasado en d6 y una casilla débil en d5, pero a cambio las negras obtienen un gran dinamismo. Esto sigue habitualmente con caballo b3, alfil e6, f3, que corresponde al ataque inglés, contra la Neidorf donde las blancas buscan jugar con el roque largo y el lanzamiento de sus peones por el ala de rey. Se suele ver aquí alfil e7, dama d2, enroque, enroque, caballo bd7, etc. Con una posición de doble filo donde habitualmente se ven ataques por flancos opuestos en una carrera frenética por quien llega primero a su objetivo. Pero bueno, en la partida se ha jugado e6, sigue esto con f3. Igualmente Moussesian opta por el ataque inglés, que ya mencioné, tiene como idea enrocar el largo y atacar con una tormenta de peones por el flanco de rey. Prosigue la partida con b5, dama d2, caballo bd7, enroque, alfil b7, g4, caballo b6, dama f2. Mirando con rayos x al caballo de b6, así es que el ruso responde caballo fd7, cuidando a su compañero equino. Rey b1, una jugada que tiene como objetivo quitar a su rey de la columna semiabierta c, desde donde las negras podrían iniciar las acciones contra él. Ahora bien, más jugado que esto, de acuerdo a la base de datos, es alfil d3, a lo que sigue, torre c8, caballo c2, dama c7, rey b1, etc. Donde se ve que el alfil d3 protege el punto de c2. Pero bueno, en la partida se ha jugado rey b1, torre c8, ubicándose esta pesada pieza en la columna semiabierta. Ahora, ojo, cuando vemos partida de siciliana dragón o siciliana naidor, como es este caso, debemos considerar que existe la posibilidad de sacrificios temáticos en c3, donde las negras optan por esta posibilidad a cambio de lograr una fuerte iniciativa en el flanco de dama. Alfil d3, y vemos que el gran maestro armenio acepta el desafío de un posible sacrificio en c3. Ahora bien, más jugado es caballo c2, a fin de evitar el torre por c3 antes mencionado. Sin embargo, en la actualidad, los motores de ajedrez han demostrado que las negras siguen con ventaja, tras un dama c7, luego d5 para abrir el juego a su pareja de alfiles, y entonces el segundo jugador ciertamente queda mejor. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil d3, torre por c3. Bueno, Kasparov se decanta por este temático sacrificio sobre c3. Sigue la partida con b por c3. Dama c7, caballo e2, alfil e7, g5, enroque, h4, caballo a4, que es una jugada que fue novedad en su época. De momento, ataca al peón de c3 en un 2 contra 1. Ahora bien, la jugada estándar siempre fue d5, a fin de abrir las diagonales para su pareja de alfiles. Pero bueno, en la partida Kasparov ha jugado caballo a4, y me obsesían alfil c1, una jugada pasiva que demuestra cómo las blancas renuncian a ser consecuentes con su plan. Lo mejor era ser consecuentes y jugar h5, continuando con las ideas del ataque en el flanco de rey. Ahora bien, si pensaste en la posibilidad de alfil d2, defendiendo a muerte el peón de c3, bueno, déjame decirte que esta jugada sería dudosa por la respuesta d5, y las negras comenzarían a abrir líneas, la posición en realidad de manera favorable para su pareja de alfiles. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil c1, sigue las negras con caballo e5, las blancas h5, d5. Por supuesto, hay que abrir la posición, parece decirnos, el logro de Bakú. Dama h2, una jugada dudosa, la del armenio, pues si bien la idea sería jugar un g6 para abrir el enroque negro, la dama queda a tiro de las piezas negras. Además, se aleja demasiado de su propio rey, dejándola su suerte en el flanco de dama. Por tanto, mejor era jugar rey a1 o incluso dama e3, ya que cualquiera de las dos parecían jugadas más consecuentes y acordes con la posición, donde las blancas tendrían ideas de ataque, pero también mantendrían a muchas de sus piezas cercanas a la posición de su rey para poder protegerlo. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama h2, así es que las negras juegan alfil d6, con rayos x contra la dama blanca. Dama h3, error de modo sesión, y es debido a que su dama ya está totalmente fuera de juego en términos de la defensa de su rey, sobre todo, todo lo cual permitirá un fulminante ataque negro. Mejor que dama h3 era el jugar alfil f4, a fin de confrontar a la batería alfil más dama, de las negras, y luego conseguir algunos cambios de piezas, a fin que la ventaja de calidad se fuera anotando en el tablero poco a poco a favor de las blancas. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama h3, caballo por d3, juega las negras, c por d3, b4. Por supuesto no, caballo por c3, jaque, pensando que quizás se podría ganar un peón y abrir la posición del rey blanco, ¿verdad? Pero esta jugada no es favorable porque luego de caballo por c3, dama por c3 y alfil b2, se daría vuelta la tortilla. Pues podría continuar el blanco con un g6, y entonces el primer jugador tendría un ataque ganador, sobre todo por la batería dama más torre en la columna h, y podríamos también sumar a esta tremenda batería al poderoso alfil de b2, ¿verdad? El cual estaría mirando, pero de manera totalmente nociva, al enroque negro. Pero bueno, en la partida se ha jugado b4, sigue esto con c por b4, torre c8, preparando tal vez la entrada en c2 con la dama, y por ello Moussesian responde rey a1, que no es la forma más fina de defenderse, ya que no implica un mejoramiento del resto de sus piezas. Entonces esto se lograba jugando torre d2, impidiendo un dama c2, jaque de las negras, aunque valga la pena señalar que las blancas de todas maneras estarían claramente inferiores en la posición. Pero bueno, en la partida se ha jugado rey a1, sigue las negras con d por e4, f por e4, y ahora te invito a poner en pausa el video y que encuentres la mejor jugada para las negras. La jugada es... alfil por e4, excelente jugada de Casparo, pero ¿entiendes la idea? Bueno, la idea de este alfil por e4 es que las blancas no tengan como bloquear el siguiente alfil e5 jaque de las negras. Brillante, ¿verdad? Bueno, Obsesian juega g6. Como anticipé, si ahora se juega d por e4, entonces alfil e5 jaque, y la muerte del rey blanco caería en pocas jugadas más. Pero en la partida se ha jugado g6, sigue esto con alfil por h1, dama por h1, alfil por b4, y ahora tenemos igualdad material en el tablero. Pero a nivel posicional, esto es una masacre favorable a las negras. La posición del rey blanco es de una exposición lamentable, mientras que la del negro es de seguridad total. Sigue el juego con g por f7 jaque, rey f8. Inteligentemente, Casparo no captura al peón enemigo, sino que lo usa como un escudo para su rey. Sigue esto con dama g2, torre b8. Buena jugada del ruso, quien se apodera de las columnas abiertas b y c para finiquitar rápidamente la lucha. Sigue esto con alfil b2, caballo por b2, caballo de e4. Lógicamente no, rey por b2, alfil a3 jaque, rey a1, alfil b2 jaque, rey b1, alfil e5 jaque, dama b7 única, y ahora torre por b7 jaque mate. Es por ello que no rey por b2 y Moussesian juega caballo de e4. Sigue la partida con caballo por d1, caballo por e6, jaque con doblete a rey y dama. Pero las negras no tienen problema alguno con esto y responden rey por f7. Y ante esto, Seregui Moussesian abandona la partida. El motivo es simple. Si ahora dama por g7 jaque, entonces rey por e6, dama por c7, alfil c3 jaque, dama por c3, caballo por c3 con ventaja decisiva. Y tú dirás, bueno, pero entonces supongamos que se podría jugar caballo por c7. Bueno, igualmente las negras ganan tras alfil c3 jaque, dama b2, torre por b2 con ventaja decisiva para las negras. Garry Kasparov nuevamente nos deleita con una partida de ataque, mostrándonos cómo el sacrificio de calidad en c3 es temático en la siciliana Neidorf y además, probablemente aumentando más el rencor en Moussesian, quien llegó ya muy irritado a jugar esta partida contra el ogro de Bakú. El ogro se ha zampado al turista. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Ernesto Almazán, el miembro Juan Pablo Figueroa, Kepler 2527, Emilio Vázquez, Jenny Rivera Ibarra, Jero Castro, Aprende conmigo Chess, también tenemos a Dorian Gabriel Sierra Ariza y a la cuenta fake Luis Fernando Siles, más conocido como Luisón Fake. Así es que si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera, te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos el de Pablo Neidorf, que nos dice, por muy fiero que sea León Id, no puede contra un ogro. Juan Pablo Figueroa, el miembro, nos dice, También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón, unirse cada día somos más. Es realmente impresionante la cantidad de miembros de este canal y es que hay beneficios muy interesantes. Primero, estas coronas de fidelización, cada vez que postees, cada vez que participes en el chat, vas a aparecer ahí con tu corona y todo mundo te reconocerá como miembro. También hay video clases exclusivas para miembros, se encuentran allí en la carpeta llamada miembros, en la lista de reproducciones, así que apenas te hagas miembro, ve para allá y ve todos los videos que tenemos para ti. Y finalmente, algunos videos del canal, los miembros los pueden ver antes que el resto de suscriptores, así que no esperes más y conviértete en miembro. También invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal, Psicología en Animaciones, videos muy divertidos con excelentísima música, siempre con temáticas tendientes a ayudarte en tu desarrollo personal, así que pásate por allá y suscríbete también. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana notificaciones activa, puesto que de ese modo llegarás a tiempo a un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!